crear es posible y maravilloso aquí te enseñamos cómo hacerlo sin egoísmo te enseñamos el conocimiento técnico para que puedas realizar eventos over the top todo desde la mano de un grupo de profesionales que está dispuesto a ayudarte para que tú puedas crecer y materializar ese sueño que llevas por dentro nuestra academia dio el siguiente paso y ahora te gradúas como event designers de evolución imagen y eventos las composiciones que quieres que tengan altura lo más importante es que tengan un propósito recuerden siempre cuando estén trabajando entender el material tienes que entender las flores tienes que entender la forma natural que ellas traen y en base a eso puedes crear tus diseños y la composición en una oportunidad una colega me decía que las flores te hablan y te dicen dónde quieren ir y definitivamente cuando estás diseñando siempre hay modificaciones que debes hacer en el diseño para que para que el material floral luzca de una manera espléndida de una manera espléndida diferente y cumpla su cometido esta es nuestra serie de arreglos para valentine y están inspirados en el amor en lo que te hace sentir en lo que quiere hacer sentir la persona que regala flores y para ello y para ello la línea de diseño es diferente moderna vanguardista nos lleva a trabajar con líneas un poco más juguetona pero que se roben la mirada dentro de la composición dentro del diseño y en el hogar donde se van a exhibir estas flores una de las cosas más importantes es conocer la línea de diseño hacia qué le apuntas qué es lo que tú quieres que diga para ello el principio del diseño o los principios y los fundamentos del diseño se aplican a la perfección al arte y al diseño floral tú puedes trabajar con líneas que suban y sean curvas y esas líneas pueden estar enfrentadas como otras líneas curvas allí que vas a conseguir vas a conseguir un entramado natural que te permite visualizar un jardín diferente y esa línea moderna y vanguardista es parte de lo que nos gusta experimentar como empresa de diseño de eventos y de decoración recuerda que un buen designer se conoce por como desperdicia o como trata los desperdicios del material floral una de las mejores recomendaciones es que siempre los tallos estén cortados en pequeñas proporciones para que no te dañen los envases donde tú vas a introducirlo y si Cuando quieres eliminar la transparencia que tienes entre los tallos, recuerda siempre que los fillers parezcan parte del jardín y de la composición que estás creando. Pueden ir entrelazados entre las flores. Gracias. 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 Gracias.